Es un honor dar la más cordial bienvenida al inicio del curso de verano 2019 Patrulla Kids con el programa Patrulla Juvenil Morelos con sede de esta ciudad que preside el Presidente Municipal Jesús Jodora Damián en la Administración 2019-2020 Presidiendo las 9.40 horas, el día 20 de febrero de 2019 con por inaugurado el curso de verano Patrulla Kids de 2019